¿Qué es lo que se ha presentado en el concurso? ¿Qué es lo que se ha presentado en el concurso? ¿Qué es lo que se ha presentado en el concurso? ¿Qué es lo que se ha presentado en el concurso? El apoyo financiero, porque si no el proyecto queda en eso, en solo ideas, y lo que se quiere hacer es tratar de implementar este proyecto.